hola chicos como están espero que se encuentren muy pero muy bien como pueden ver ya es poquito poquito más de las 7 eso quiere decir que según tenemos entendido ya vamos a tener un nuevo pase de batalla un nuevo reinicio de rangos empieza como tal la nueva temporada entonces vamos a empezar a checar todo esto quiero sacarlo así luego luego quiero ver qué hay de nuevo quiero saborear todo lo que viene así que vamos a empezar vamos a ver vamos a abrir ya como tal esto a ver quiero 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 ver todo esto sabe chicos entonces a ver vamos a empezar a ver todo lo que viene todo todo esto a ver empezamos con un intro que me gusta de toda la temática es de guerra ok yo creo que me voy a callar tanto y vamos a dejar este intro como tal que hay que verlo y disfrutarlo uff papá de este este intro realmente me gustó muchísimo me gustó muchísimo que esto de la personalización ya sabemos ok esto de la temporada 9 va iniciando que me gustó me gustó muchísimo lo de la championship porque ya está iniciando me imagino ok pero lo que bueno va a parte checamos eso un intro realmente que me gustó chicos me dejó un buen sabor de boca vamos a checar todo lo que hay ok venga me gusta me gusta me gusta vamos a ver ok técnicamente ahorita ya debería de haber un nuevo pase de batalla y como podemos ver así es ya tenemos aquí lo que es el nivel 1 vamos a empezar a incursionar un poquito en esto pero antes de empezar a ver en este vídeo quiero mencionar algo muy muy importante y es que en cuestión de un ratito ahorita son las 7 poquito más de las 7 de la tarde en cuestión de dos horas vamos a iniciar un torneo ahí vamos a transmitir un torneo que estamos organizando es un torneo femenil donde los invito voy a estar transmitiendo este torneo nosotros lo estamos organizando y a lo que los quiero invitar aparte de ver este torneo es que justo ahorita que se acaban de reiniciar el pase de batalla vamos a estar haciendo un sorteo de seis pases de batalla en es durante este torneo sale entonces en cuestión de menos de dos horitas vamos a estar iniciando el directo lo voy a iniciar antes como de eso de las ocho y cuarto ocho y media de la noche hora de méxico en youtube y facebook y a más tardar a las nueve estaremos iniciando directo en trovo allá es donde vamos a estar dando estos pases de batalla sale entonces los invito en cuestión de un ratito acompañarnos allá sale ok a ver estoy estoy ansioso quiero ver que ahí está este intro la chopper la coco nine striker esa es la torreta con escudo no son miren todo lo que se está viendo ahí es lo que viene en este pase de batalla unas cosas son gratis otras más ya son con el pase de batalla premium entonces lo vamos a comprar justo ahorita tenemos los cepes necesarios entonces vamos a comprarlo vamos a enseñar lo que hay obviamente no lo vamos a comprar todo pero sí vamos a comprar el pase de batalla y vamos a ir subiéndolo ahí conforme pasen los días como pueden ver trae cuatro personajes trae ya saben que ahora son épicas los blueprints así se llama no son las formas base por ejemplo vamos a tener la blueprints de la chopper de la coco nine de la m16 de la striker sale ok se ve se ve muy pero que muy bien o sea honestamente se ve muy bien todo lo de este lado también es lo que vamos a tener y vamos a ver obviamente unas de estas cuantas cosas que van a ser gratis pero por ejemplo de la kilovol que es el nuevo fusil de de precisión un sniper pues vendrá en su forma base ok tenemos una calcomanía y esto es lo que nos están dando desde un inicio ok vamos a hacer la compra de una vez vamos a ver vamos a ver hacer esta compra rapidita que ya tenemos ahí a nuestro primer personaje de esta nueva temporada resno que tenemos también cuáles cuáles la helicóptero se supone que que vendría siendo lo que era antes la como se llama la chopper no que hay ver vamos a ver ok vamos a ver de rapidito lo que es el pase fuera de lo que vienen siendo cps algunas que otras cosas ok tenemos un trophy ya con como con skin parece ser ok esto para lo de la línea de ver y tenemos una arma una m4 es que es normal que siempre sean m4 ok tenemos aquí una torreta con escudo que se va a alcanzar hasta el nivel 14 eso como pueden ver es libre o sea los que no compran el pase la van a poder obtener y es rápido lo que te la dan o sea no te piden muchos niveles eso me parece muy pero que muy bien mochilas como ya sabemos ok la striker normal hasta el nivel 21 vamos a estar obteniendo la forma base de lo que es esta kilovolt sale entonces a ver vamos a seguir viendo ok tenemos un xpr que hay nada nada de que emocionarnos por ahora ok una m16 muchas m16 han dado que otra otra skin esto es lo que más me gusta del pase anterior y ahora de este que están dando cuatro personajes tanto en el anterior como en este son cuatro y eso cabe destacarlo esto esto me agrada muchísimo y el personaje se ve se ve interesante me gusta me gusta mucho ok tenemos una cuckoo 9 en en su forma épica de blueprint y me gusta me gusta me gusta tenemos una escopeta tenemos esto supongo que es para así es para br tenemos un llaverito ya sea para que no saben si ya se pueden poner llaveritos en las armas ok nada ok un gesto de me rindo no es ese de así rendición una ligera ok aquí hasta el nivel 50 vamos a estar obteniendo lo que viene siendo la la el blueprint épico de este kilovolt no lo he probado vamos a estarlo probando obviamente vamos a traer videitos de este sniper pero así de simple vista les puedo decir que me gusta me gustó muchísimo el diseño me gustó se me hace muy interesante ok vamos a estar teniendo también esta skin esta como se puede llamar la el cart algo así se llama no un marquito y pues hasta ahí sería lo que viene siendo por esta parte del pase de ahí ya saben que conforme va subiendo van siendo 50 cpes mentiras créditos ok hasta aquí me gusta me gusta este pase ya lo compramos vamos a ir subiendo los chicos vamos a ir subiendo lo obviamente ya no nos vamos a alargar mucho en este vídeo vamos a hacerlo rapidito vamos a ver también que vamos a ya estar reiniciando rangos me imagino no seguimos en ok yo pensé que ya íbamos a tener un reinicio de rangos apenas me estoy dando cuenta que no es así tenemos el mismo rango pensé pensé honestamente pensé que iba a haber un reinicio de rangos cosa que me estoy dando cuenta que no es así pero se supone que este personaje que están viendo en pantalla cuando se reinicien los rangos este es el personaje que vamos a estar obteniendo pero en vr y el arma que se va a estar obteniendo es una épica de la qq9 por lo que recuerdo ajá ok bueno habría que esperar entonces el reinicio de rangos disculpen la interrupción ahí mis perros ya saben siempre saludando ok entonces por ahora lo único que se nos vino de nuevo fue el nuevo pase de batalla yo creí honestamente que iba a haber un reinicio de rangos cosa que me estoy dando cuenta que no es así bueno ni modo vamos a seguir esperando por este reinicio de rangos vale chicos por mi parte es todo díganme si quieren que traigamos vídeos de bueno obviamente los vamos a traer pero también me gustaría saber su opinión pero les vamos a traer vídeos de personalizaciones de armas para todo o sea de verdad para todo para un jugador que es rusher o para un jugador que es más pasivo para un jugador a veces me van a criticar pero les vamos a traer hasta las personas que son más campeadas por así decirlo pero vamos a traer todo tipo de vídeos de todas las diferentes posibilidades de armas que podemos hacer ahora con esta actualización recordarán que ahorita ya podemos personalizar muchísimo muchísimo más todas las armas entonces es lo que vamos a hacer chicos y se viene muchísimo contenido de esto sale así que vamos a dejar esto hasta aquí chicos nuevamente les hago la invitación en cuestión de un ratito vamos a estar haciendo directo youtube y facebook después nos pasamos a trobo para este torneo femenil donde también vamos a estar sorteando van a hacer seis pases de batalla para todas las personas que estén en el directo sale entonces ahorita que es reinicio de pase yo creo que cayó perfecto chicos cayó perfecto estos pases son gracias ahí a rené y a vito gracias ahí chicos por su apoyo y bueno sin más que decir yo me despido de ustedes chicos nos vemos en un siguiente vídeo cuídense mucho y bye ok chicos realmente no sé qué fue lo que pasó honestamente no tengo idea no sé ustedes vieron que no me reinicio de rangos sin embargo ahorita rectifiqué y si ya hay reinicio de rangos no sé exactamente qué fue lo que pasó pero confirmo que si hay reinicio de rangos entonces vamos a machetearle duro para llegar a leyenda obviamente como siempre como todas las temporadas entonces bueno nada más olviden eso de que dije que no hay reinicio de rangos si lo hay entonces bueno me despido nuevamente chicos cuídense mucho y bye